El árbol de Navidad tiene un origen pagano, aunque son tan pocas las fuentes que se refieren a esta hermosa costumbre navideña, pero a la vez son tantas, pero tantas las leyendas y cuentos sobre árboles que se remontan hasta mucho antes del nacimiento del niño Dios, por lo que no ha sido posible que los estudiosos se puedan poner de acuerdo sobre el origen del arbolito. El arbolito, así le llamábamos en mi familia y creo que en muchas familias, no se ha podido determinar ni dónde ni cuándo comenzó la hermosa tradición del arbolito de Navidad. Al parecer viene de las celebraciones del solsticio de invierno, cuando en el hemisferio norte los árboles se quedan desnudos porque se caen todas sus hojas, pero hay unas cuantas especies que tal y como lo dice un hermoso villancico, mantienen sus hojas verdes hasta en medio del más crudo invierno. Uno de ellos es el pino que simboliza la plenitud de la vida, que se yergue sobre el manto blanco de la nieve, que mata casi todo el verde de la naturaleza. Para las diferentes culturas de la antigüedad, la madera era un símbolo de vida, porque la leña les brindaba luz y calor, que en medio del invierno les mantenía vivos y calientitos. Durante la Edad Media, época de grandes supersticiones, se creía que los árboles tenían un espíritu adentro, y que cuando sus hojas maduraban en el otoño y comenzaban a caer hasta quedar completamente desnudos en el invierno, en aquel entonces la gente creía que esto ocurría porque el árbol había sido abandonado por su espíritu, por su alma. Como los campesinos creían que los espíritus de los árboles eran buenos, iban al menos una vez al año a llevarles ofrendas, para pedirles protección para ellos, sus familias, sus cultivos y sus animales. Tan pronto pasaba el solsticio de invierno, que los días comenzaban a ser cada vez un poquito más largos, los hombres iban al bosque para adornar las ramas de los árboles con cintas y piedras de todos los colores que podían encontrar. Era una ceremonia en la que pedían a aquellos buenos espíritus que antes moraban en los árboles para que regresaran y los volvieran a llenar con hojas verdes y frutos, todas las ramas que estaban desnudas por el gélido invierno. Lo que pedían era una nueva fluorescencia de la madre naturaleza. Esto puede que sea pagano, pero es muy lindo y muy espiritual. Los árboles que mantenían sus ramas siempre verdes eran amuletos en contra de la mala suerte, contra las brujas, contra los demonios, contra quién sabe cuántos males que había en la Edad Media. Estos árboles, que son varios como el enebro, el acebo, el abeto, el pino que ya les mencioné, eran la contra que se oponía a todos esos males en los que creían las personas durante la Edad Media. Cuando el verdor volvía a la naturaleza en la primavera, los antiguos estaban convencidos que aquel rebrote de la naturaleza se había dado gracias a sus ofrendas. John Stowe, un escritor inglés del siglo XVI, en una de sus obras publicada en 1598, narra una escena de Londres del siglo XV que dice así. Durante la Navidad, todas las casas e iglesias se adornaban con acebo, hiedra, laurel y cualesquiera de las plantas que se mantenían verdes durante el invierno. Cuenta la leyenda que San Bonifacio, un obispo benedictino que el papa mandó para que evangelizara la región que hoy es Alemania, fue el creador del primer árbol de Navidad. Durante sus viajes por Alemania, se dedicó a destruir todos los ídolos paganos que iba encontrando y los reemplazaba por iglesias que iba construyendo. En uno de sus viajes que coincidió con la época de Navidad, encontró a unos campesinos adorando un viejo roble. Como Bonifacio no era un religioso normal, cuentan además que parecía más un guerrero que un cura. Pues bien, este hombre se enfureció con aquella blasfemia y ni corto ni perezoso agarró un hacha y cortó el roble de tajo diciéndoles que eso, el arboricidio que acababa de cometer, había sido obra de Dios, por Dios. Y los pobres campesinos, ignorantes, supersticiosos y seguramente muertos de miedo, no solamente se tragaron el cuento enterito, sino que se dice que así se convirtieron al cristianismo. ¡Qué locura! ¡Cuántas barbaridades se han consumado y se siguen cometiendo en el nombre del buen Dios! Pues entonces, San Bonifacio sembró un abeto, aun cuando hay quienes adornan la leyenda diciendo que el abeto creció espontáneamente en el sitio donde el santo había cometido el arboricidio, o sea, donde el santo había cortado el roble. Cuenta la leyenda que en la siguiente Navidad, todos en la región se habían convertido al cristianismo. Pero lo que sí fue espontáneo es que los vecinos comenzaron a colgar manzanas en el nuevo árbol, aun cuando es posible que fueran manzanas, porque durante el medioevo se acostumbraba a celebrar el día de Adán y Eva el 24 de diciembre. Entonces se cree que lo que quiso festejar el obispo fue, según cuentan, la derrota del supuesto pecado del paganismo, porque así como el abeto se mantenía siempre verde, o sea, que era el árbol de la vida, y las manzanas simbolizan el pecado original derrotado por el abeto como árbol de la salvación. Se dice que fue así como se comenzó a celebrar la Navidad en reemplazo del solsticio de invierno que hasta ese momento festejaban en esa comunidad. Aunque cuando esto suena como fábula, porque ¿cómo así que el abeto creció tanto en un año como para poder sostener tantas manzanas que sabemos que son muy pesadas? Al menos más que las bolas de Navidad. Lo único cierto en esta historia es que esta es la leyenda más antigua que se conoce, sobre el origen del arbolito de Navidad. Como siempre, hay expertos a los que les encanta adornar las historias, y no faltan los estudiosos que sostienen que el pino es el árbol de Navidad, porque además de mantenerse siempre verde, su forma triangular evoca la Santísima Trinidad. Lo cierto es que el pino por su forma encaja perfecto en las dos explicaciones, pero ¿cuándo tenemos la primera fuente escrita sobre el origen del árbol de Navidad? Esta data de 1184, que fue en la región de Alsacia. Y de ese nuevo árbol se colgaron muchas manzanas, variados dulces, y dicen que hasta luces, aunque esto último era un poco difícil antes de la electricidad. Esa misma versión del árbol lleno de manzanas, dulces y luces, vuelve a figurar en fuentes escritas en la misma Alsacia, pero durante el siglo XIV. De allí se difundió hacia el resto de Alemania, pero con las bolas de muchos colores y el pesebre al pie del arbolito, que esta tradición sí comenzó muchos siglos después. Hay otras leyendas que se remontan a la mitología germana. Se refieren a un árbol que estaba en el Valhalla, que es un majestuoso palacio que gobierna Wotan, el máximo de los dioses de la mitología germánica, a donde llevaban a los guerreros muertos en combate. Lo importante es que todo indica que el origen del arbolito necesariamente tiene que ser alemán. Bueno amigos, hasta aquí este video sobre el arbolito de Navidad. Cuéntanos qué te ha parecido esta historia. ¿Crees que esta crónica es leyenda o realidad? Lo cierto es que a mí me suena posible. ¿Tú qué opinas? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó este video, dale like. Haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nueva historia. Al final te dejo dos videos relacionados con la Navidad y el Año Nuevo. Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en la bolita del centro. Hasta pronto y feliz Navidad para todos ustedes.